¡Toda historia tiene el inicio! Cátedra Futuro inicia con el anhelo de conocer y reconocer los territorios del departamento. Primer destino, la Costa Pacífica. El charco fue toda una odisea. En el mar, por la noche solo se escucha el motor de la lancha y el roce de ella con el agua. Nos estrellamos y todos pensamos lo peor. En Barbacoas, la alegría y la música nos rodeaba desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos. ¡Soboleta! ¡El hielo! ¡Soboleta! ¡El hielo! Nariño es un departamento lleno de lugares por descubrir. Por ejemplo, en Barbacoas se encuentra el río Pance. Al cual los niños se tiraban haciendo todo tipo de piruetas antes de tocar sus aguas. Era algo realmente maravilloso. Cambiaron las cosas cuando viajamos a lugares más fríos. La alegría seguía intacta, pero había timidez. Tal vez la cercanía con los páramos los hacía ser más silenciosos. Es increíble lo que los niños y niñas pueden hacer cuando uno los deja hacer. Son literalmente ríos de ideas. Fuimos visitando, conociendo lugares que algunos ya habían visitado, pero no de esta manera. Eso es seguro. Quedarse conviviendo meses enteros con la comunidad, con los niños, es muy difícil considerar rutinario eso. El corazón del mundo es más que una frase bonita. Representa a la gente de Nariño que late con todas sus fuerzas. Cada paso que dan pareciera el testimonio de la rebeldía amorosa nariñense. Un amor por lo propio. Una tierra que busca conocimiento y autorreconocimiento. Pasar de bañarse en el mar a bañarse en el río cada media hora para refrescarse. A detestar bañarse a las 6 de la mañana sintiendo el frío más penetrante desde la punta de los pies hasta el último pelo de la cabeza. Sin duda estos chicos son muy sensibles. Ellos viven cada segundo inundado de sentimientos que les trae su día a día. Y todo esto lo expresan a través de sus sueños, sus sonrisas y sus ganas de trabajar. Mostrarles toda esta locura de Carte de Futuro junto con manejos de cámaras, mapeos, programas de código y lo más importante es que ellos sean los protagonistas. Cada una de las experiencias que tuvimos fue placentera. Cada una de las instituciones a las que íbamos los chicos querían trabajar con nosotros, nos impulsaban a trabajar más, eran un motivador de nuestro trabajo. Haber conocido tantos niños y niñas pilas y pilos en el departamento siempre será un placer. Enseñarle a los niños y niñas del departamento que la tecnología es una nueva herramienta para adquirir conocimiento, que las redes sociales, los juegos y los youtubers pueden ser enriquecedores más que repetir mil veces la misma cátedra. Cátedra Futuro está compuesta por 13 personas completamente diferentes que tuvimos que pasar nuestro día a día de esta gran aventura, dejando huella en cada uno de los municipios, compartiendo de feeling una metodología de aprendizaje y conocimiento. Y como diría el principito, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo importante. ¡Despegar! ¡Despegar! Lejos veo la mar desde mi galera y la costa croquetea con tambores sin edad desde mi volcán. ¡Despegar! Estábamos trabajando en la etapa de despegar, en donde nos encontramos algunos problemas. Algunas tumbas que se derrumban y es malo ver los huesos de los muertos. En Cátedra Futuro descubrimos una problemática que es la contaminación ambiental. ¡Está en mi historia! Voy viajando por mi tierrita Voy desde la sierra al mar Voy viajando por mi tierrita Voy desde la sierra al mar ¡Aquí está! Y estamos participando en un grupo llamado Animalistas Y yo soy parte de ese grupo Entonces le vamos a mandar una carta a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Para que esterilice a todos los perritos del municipio Pues porque uno mira por ahí por las calles, por todas partes Y se ven que hay muchos perritos Decidimos salir en bicicletas con unos tanques de basura para recoger por todo el municipio Y dejándoles mensaje que ya no agoten la basura para así tener en nuestro futuro un municipio mejor Voy viajando por mi tierrita Voy desde la sierra al mar Voy viajando por mi tierrita Voy desde la sierra al mar Venimos a compartir con los trenos Lejos veo la mar Desde mi galeras Desde mi volcán Desde mi volcán Se divisa el tiempo Historias sagradas se empeñan Venirse a contar Cruzo el andes y la paz Y se abren los cielos Las lagunas de belleza Mi diversidad Y si no has venido Yo te invito a conocer Esta tierra de alegrías Carnaval y fe Carnaval y fe Un agradecimiento Que se presta 2018